Yo creo que estamos totalmente abandonados. Yo soy dueño de Casa Grande aquí en San Fernando, pero nos están cobrando de la energía eléctrica demasiado elevada que ni siquiera nosotros estamos abriendo el restaurante. Ni siquiera producimos basura porque está cerrado, o sea, es una basura prácticamente normal de una vivienda común y corriente. Es más, yo ni siquiera entre los días de la semana nosotros no abrimos el restaurante debido a la pandemia, debido a todo el confinamiento que ahora nos ha puesto la nueva ley del gobierno. No sé de qué nos pueden estar cobrando la misma cantidad de dinero y además de eso, la luz de la energía eléctrica demasiado elevada el costo. Nosotros no hemos llegado a ningún diálogo, no podemos conversar con el alcalde. Nosotros desde el inicio, hace tiempos conformamos una junta cívica, el cual pensábamos nosotros tener un contacto con él, un acercamiento, pero nunca nos dio la apertura, siempre fuimos juzgados como opositores. Se tuvo conocimiento ya más de un año de este tema. Se pidió incluso hacer una actualización de la base de datos porque se hizo en aquel tiempo como el gerente actual, incluso como el gerente actual, se hizo una demostración de cómo se estaba cobrando ahorita la recolección de basura que no tenía nada que ver con la realidad que es el consumo de energía. Pero sabemos que hasta la fecha no se ha hecho nada de eso. Más bien, como ya entramos en tema pandemia y todo esto, se volvió a tomar como base la ordenanza original que tenían que el cobro era en relación al consumo eléctrico. Porque, como le comentaba hace un año, la intención era ya dejar de depender del consumo eléctrico, pero hasta ahora no se ha cambiado. Acá en el Consejo Cantonal de San Fernando no tenemos conocimiento de ninguna propuesta de cambio o se forma la ordenanza. Más bien, tengo una invitación del Consejo Cantonal de Girón para el viernes 7 de mayo, tener una reunión en el municipio, entiendo que en Girón, para poder tratar sobre este asunto. Hace un año era la propuesta justamente hacer, partir de la base de datos que ellos tienen, porque tienen, incluso nos hablaban de un historial de pago. Pero no era justo porque había a lo mejor usuarios que, por poner un ejemplo, siempre han pagado 40, 50 dólares mensuales de recolección de basura, lo cual es un valor bien alto. Ellos decían, por en cambio, ellos ya tienen ese historial y entonces querían mantenerse en eso y no nos parece justo. No debe ser o de acuerdo a un consumo o de acuerdo a si se puede hacer incluso una valoración del tanto de basura que se está ocupando, porque incluso hay sectores de fuera, no urbanos, que no reciben el servicio, pero como tienen un medidor, están en la obligación de pagar. Fue un consenso, la verdad que no estamos de acuerdo con cómo se está cobrando hacia el cantón. Incluso hablábamos con otros cantones, incluso se habló también con una reunión hace un año también en Girón, que también no estábamos de acuerdo a cómo se está cobrando esto de la recolección de la basura. ¡Gracias!